La poca cultura preventiva que se practica en la región perjudica a la ciudadanía, por ejemplo, en el caso del cáncer, el 80% de las personas que les diagnostican por primera vez la enfermedad se encuentran en fases avanzadas, ello complica el tratamiento que tienen que seguir. El tema es que cuando aparecen estos se detectan estadios avanzados y ahí es el problema, no se detectan estadios tempranos o precáncer para poder detener su evolución, sino que se detectan estadios avanzados como que ya no hay tanta oportunidad de un ofrecimiento, de un tratamiento que le permita mejorar. ¿Cuánto son de personas con cáncer cuando ya llegan al IREN? ¿En qué etapa ya llegan? Más del 80% en avanzado. Por ello, la institución se encuentra realizando diversas campañas de prevención, al respecto vienen impulsando el no consumo del tabaco, como se sabe, fumar puede ocasionar cáncer de pulmón y cavidad bucal. En los últimos años, por esta enfermedad se registró más de 300 casos en el IREN Norte. Cáncer CO2, ¿no? Tiene trementina, sustancias tóxicas. Aunque si hago un cigarro, fumar ya es dañino. Claro. Fumo uno y ya no me pasa nada, sino fumo uno y ya... Es dañino definitivamente. Por eso las personas que no fuman, la recomendación sería que nunca lo hagan, que no empiecen a fumarlo. Y los que fuman, dejen de fumar. Las actividades por el Día Mundial sin Tabaco se realizaron desde el 8 al 20 de mayo y tuvo como escenario varios colegios, entre otros espacios, donde se dieron charlas sobre los riesgos de consumir tabaco. Está en nuestras manos cuidarnos del cáncer.